El Grupo El Comercio se cae a pedazos y es porque ya no tienen más dinero de la publicidad estatal. Esa publicidad que les permitía pagar grandes planillas doradas y darse la gran vida, además de incursionar en todo tipo de negocios con el apoyo del Estado. Lo que está pasando en el Grupo El Comercio demuestra claramente cómo la publicidad estatal ha dañado muchísimo la estructura del país y la libertad de prensa que ellos dicen defender cuando siempre han sido unos mercenarios de la comunicación y no lo digo yo, lo dijo claramente el mismísimo Alois Miro Quesada, quien al lado de su primo Pedro García Miro Quesada le dijeron a los del Grupo El Comercio ustedes le han lamido el Q a García, PPK, Vizcarra y ahora Zagasti. Y yo te cuento todo el día de hoy. Esto se dio a conocer en marzo del 2021. Pero sin embargo, ¿qué pasó con el Grupo El Comercio? ¿Por qué ahora está despidiendo mucho personal y además ya no pueden ni siquiera sostener la planilla de su empresa? Cuando en inicios de este año 2022 una trabajadora del gobierno del Perú, efectivamente Jimena Pinto, específicamente que trabajaba en la presidencia del Consejo de Ministros, habló con Aníbal Torres de la posibilidad de impulsar una campaña de regreso a clases. El premier le dijo por nada del mundo le vamos a dar plata a los medios mermeleros y ella levantó el grito al cielo. Su malestar salió en todos los titulares de los medios de comunicación y cómo no, pues si la publicidad iba para los medios. Jimena tuvo toda la atención de la prensa. Todos los del Grupo El Comercio, medios radiales, escritos, televisivos, le dieron las portadas y la pobre salía cual Teresa de Calcuta diciendo el premier me ha dicho que no le vamos a dar publicidad al diario El Comercio porque ellos atacan al gobierno y que nosotros debemos hacerlo porque darle publicidad al comercio es un tema absolutamente técnico. ¿Qué? Es un tema absolutamente técnico y es más, ella dijo que se enfrentó al señor Aníbal y le dijo cuando Aníbal Torres le mencionó de que no se le iba a dar plata, de que ella le dijo usted me está acusando a mí de corrupta y que luego hablaron en un momento más tranquilo y ella le volvió a explicar al presidente del Consejo de Ministros la importancia de por qué se debían destinar más de 18 millones de soles para el inicio a clases. El argumento de esta mala funcionaria fue de que según las encuestas truchas, por cierto, las encuestas que ya conocemos, la gran mayoría de peruanos no sabía del regreso a clases cuando todos los padres de familia exigían y hasta en marchas de que se retornara la presencialidad en el dictado de clases, pero según Ximena Pinto las encuestas truchas decían de que la gente no sabía, por lo tanto, teníamos que invertir esos 18 millones en publicidad estatal, más no en poder mejorar las escuelas, en poder mejorar de pronto los baños o quizás comprar libros, uniformes para los jóvenes, no, 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 no. La plata tenía que ir para los grupos como el comercio. El presidente, el premier dijo de que no y el presidente también se negó, no hay publicidad estatal y el comercio se cae a pedazos, no tienen ustedes ni idea de cómo están tratando de salvar sus planillas. Un ex trabajador dijo, el comercio se está volviendo un periódico, pero no fue el primer. La primera alerta salió en marzo del 2021, antes que entrara este gobierno y cuando aún gobernaba Zagasti hubo un lío entre los primos. Hay distintos primos, el apellido Miro Quesada, todos los peruanos lo conocen como un grupo emblemático, el comercio tiene muchísimos años dedicándose a los medios de comunicación, en todos estos años ha concentrado el 80% de todo el conglomerado de medios radiales, televisivos, escritos, lo que está además prohibido por ley, pero ningún gobierno hizo una auditoría ni tampoco hizo de que este grupo empresarial concentrado, casi casi monopólico, no pudiera seguir siendo mercenario. ¿Y por qué de pronto ningún presidente se metió con el grupo del comercio? Porque ellos tenían el cuarto poder. ¿Y cuál es el cuarto poder? Eso que tú ves todos los domingos, todos los lunes y todos los días, grandes titulares y cómo atacan y cómo atacan a todos los enemigos que se oponen de que ellos sigan cobrando su publicidad estatal. Ellos dicen que son defensores de la libertad de prensa. Sin embargo, Pedro García Miró les dijo sus verdades. Y lo hizo en una carta el 23 de marzo del 2021. Él dijo claramente de que el comercio en su redacción daba asco. En segundo lugar, dijo que por culpa de José Graña Miro Quesada, es que ellos son vistos como un medio corrupto, el cual jamás luchó por pelear contra la corrupción. Él dijo nosotros no hemos peleado contra la corrupción porque teníamos rabo de paja por culpa de José Graña Miro Quesada, quien está cegado por la plata y el poder y sabe que ellos han hecho de que el Perú pierda más de 55 mil millones en sobrecostos de obras. Esto lo he visto yo y no solamente eso, mencionó él. He visto muchas prácticas poco honorables de cómo se ha ido tapando el tema de las vacunas. A cambio de recibir dinero, lo que hace de que la redacción del comercio sea un asco. Y es más, él mencionó de que nosotros jamás luchamos contra la corrupción porque de haberlo hecho como medio, jamás hubiéramos permitido que Odebrecht ingresara al país. Pero en cambio de luchar contra la corrupción, Graña Miro Quesada se hizo socio de Odebrecht y entró al Club de la Construcción. Todo esto es lo que él ha dicho, ha hablado de que estas prácticas no solamente han destrozado al país, sino también al apellido y al valor patrimonial de la empresa. En realidad hay un Miro Quesada que no está cayendo bien porque pensé que todos eran iguales, pero hay uno que se enfrentó prácticamente con sus primos. Les voy a leer, acá tengo la carta, para que ustedes puedan escuchar cómo de pronto Pedro Miro Quesada, Pedro García Miro Quesada, y encima tiene mi apellido, o sea, García por algo, ¿no? Se enfrentó a José Graña Miro Quesada y también a Gabriel. Y él dijo claramente, porque esto lo dijeron ellos, entre primos, le dijeron acá, lo voy a leer textualmente, dijo de que ellos como medio de comunicación, acá está, ¿no? Nosotros le hemos lamido el Q a García, PPK, Vizcarra y ahora a Zagasti para tapar el caso de las vacunas y además hemos manipulado la información. Por lo tanto, nunca luchamos contra la corrupción porque tenemos rabo de paja. Les voy a leer la carta de Alois Miro Quesada, otro primo que le dijo a Gabriel, hola a todos, en especial a ti Gabriel. Espero que estés muy bien. Quería comentarte un par de puntos que considero relevantes e importantes para nuestra empresa, para el grupo El Comercio. Como ya saben, venimos perdiendo valor patrimonial considerablemente por un tema de credibilidad, ya que somos vistos como una empresa a los servicios de la corrupción, lo dice un mismo Miro Quesada, y del Estado. Lamentablemente no es ajeno a mi memoria, ya que desde muy chico vi en la empresa prácticas muy deshonorables de cómo se robaban y traicionaban entre primos, y no lo digo yo, lo sabe todo el Perú. Creando así una atmósfera de odio, resentimiento y distanciamiento entre primos, lo cual felizmente ya no vive en mi generación, le dice Alois Miro Quesada. Ahora, por culpa de un accionista que es cegado por la plata, este accionista es justamente el señor José Graña Miro Quesada, el mismo que ha estado sentenciado por el Club de la Construcción, el mismo que ha hecho negocios con Odebrecht, por culpa de este accionista cegado por la plata y el poder, que no le bastó solo estar al servicio de los gobiernos, sino que ha continuado sus prácticas hasta el gobierno de Martín Vizcarra, dejando unos 55 mil millones de sobrecostos en obra, haciendo más pobre al Perú y dejando en misera y hambruna a muchas familias, así como destrozando nuestra marca, nuestro patrimonio y nuestro apellido, que le servían como escudo protector para toda su corrupción. Usó todo el poder, usó el apellido, usó el valor patrimonial del comercio para poderse liarse con Vizcarra y poder hacer negocios con Odebrecht y estar en el Club de la Construcción, todos lo sabemos, lo hemos visto entrar a la cárcel un día y salió al día siguiente y ahora están dirigiendo el diario, el diario que además se cae a pedazos. Pero ¿qué tiene que ver Vizcarra con el Club de la Construcción y el diario El Comercio? Te cuento datos importantes que no podemos dejar de verlos. Primero, antes del 2010, lo máximo que había cobrado el comercio por publicidad estatal al año habían sido 12 millones. Cuando estuvo Vizcarra en el poder, hizo las compras truchas de las vacunas que espero algún día se pueda descubrir, porque hasta ahora son un contrato súper confidencial de secreto de Estado y cualquier persona que pueda darlo a conocer estaría cometiendo el delito de traición a la patria y fusilado por ende. Lo que ha hecho Vizcarra sí es bien rata en realidad. Pero lo que él le ha dado al diario El Comercio es el monto de 73 millones. O sea, si antes el comercio había recibido lo máximo 12 millones, Vizcarra vino y lo multiplicó por 6. 73 millones le dio al grupo El Comercio. América Televisión, 37 millones en el gobierno de Vizcarra para que callaran la compra de las vacunas y toda la megacorrupción que él estaba haciendo con los préstamos internacionales con los que supuestamente iba a pelear contra la pandemia y lo único que logró fue ponernos en primer lugar de mortandad en el mundo. Nosotros fuimos los primeros, le ganamos a Aficacia, a todos los países. Le dio a Canal N 466 mil soles, le dio a Latina del Grupo Enfoca 36 millones, a RPP 25 millones, Jumubia de millones, a TV 23 millones, al diario La República 10 millones. Esto estaría haciendo un total de 223 millones que habría gastado ni siquiera en toda su gestión, porque este dinero se lo regaló casi 8 millones al mes destinado a Vizcarra para la publicidad estatal. Por eso es que en el Congreso se inició con una discusión de un proyecto de ley que prohibía la publicidad estatal y que decía claramente los medios de comunicación deberían dar en gratitud al Estado peruano y como un tema de ayuda social empresarial la comunicación de todo lo que haga el Estado peruano porque al fin y al cabo los dueños de las frecuencias radiales y televisivas que ellos concesionan y comercializan somos nosotros, los dueños somos todos los peruanos y ellos se opusieron. Vizcarra salió al frente y dijo No, esto es bastante ignorante de parte del Congreso ¿Cómo vamos a tratar de matar la libertad de prensa? Nadie hablaba de la libertad de prensa. Lo que se quería era evitar de que exista esta de pronto sinergia dinámica con Tuvernio entre el Estado, el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación para que manejen una dirección y una línea editorial haciendo de que la mayoría de peruanos ignore lo que realmente está pasando. En realidad ese era el objetivo pero Vizcarra se opuso. Todo lo que ha gastado el Estado peruano hasta el día de hoy en publicidad estatal superan los mil millones de soles y nadie dice nada sobre la concentración de poder que tiene el 80%. Ustedes aderiguen, miren cómo está el comercio hasta los vigilantes han despedido porque ya no hay publicidad estatal. Espero comprendan cuál es la desesperación de la prensa para que puedan ellos nuevamente retomar estos millones y millones que se acostumbraron a tener de tu plata y de la mía.